promocionando por todo, todo Argentina el señor Luis Ornega hace un beat que acabamos de hacer hace algunos días que pasa compadre, dime por supuesto, ah claro que si claro que si, claro que si vamos a regalarle, por ahí pasamos un disco compadre pasamos un disquito por favor a ver que quiere discos vamos a regalarle a mi compadre y eso porque dice que nos vio en la mañana el programa por la mañana dice Chiva que no tiene más discos ahi estan los discos compadre ahi estan los discos compadre ahi tiene varias aglomaciones digo sonreras trae varios valios valios como no? claro que si claro que si a ver quien mas quiere discos acercate a mi compadre nos vamos a ver un poquito mas la ventana mejor acercate acercate ay hermosas hermosas si me vuelvo a casar te busco eso es eso es perdoname ahi esta perdoname ahi se los vamos a fotografiar ahi autografado por la famosísima sombra ahi esta solicitando el tema de Yemayá ahora estamos con placer los carcin vamos a con placer los carcin después el tema sigue ahi para mi amiga como te llamas? bueno ahorita seguimos ok bueno pues este tema va dedicado para todos los caballeros esos caballeros cumplidores del salón jardín estan el dia de hoy donde estan esos caballeros cariñosos esos caballeros trabajadores esos caballeros bien cumplidores esos caballeros bien cumplidores pues ustedes tomen de la mano a su pareja y lleven a la pista porque esta va para ella quien alguna vez en su vida pero muy remotamente fue traicionera ¡venga Savari dice! ¿que es安á? ¿que es esta? hay ooooßen oooingen y el que tanto clasico el de clasico son RON CARDIN y la suerte con la suminera te quedaré con cont equipo cantales Tanta vez será la vida que me abrí en ti, que es tu amor que te hace recordar de ti, pero ya no puedo ahora olvidarte. Tanta vez será la vida que me abrí en ti, pero ya no puedo ahora olvidarte de ti, pero ya no puedo ahora olvidarte de ti, pero ya no puedo ahora olvidarte de ti, pero ya no puedo ahora olvidarte. Tanta vez será la vida que me abrí en ti, pero ya no puedo ahora olvidarte de 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 ti, Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. Ponte la soledad que yo no te muera, en donde me encuentre rogaré por tu alma. No te voy a sorrirá que yo me fuera, en donde me encuentre robaré por ti mamá. No te voy a sorrirá que yo me fuera, en donde me encuentre robaré por ti mamá. No te voy a sorrirá que yo me encuentre robaré por ti mamá. No te voy a sorrirá que yo me encuentre robaré por ti mamá. ¡Sabroso! ¡Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¡Bienvenido! Tenimos que los aplausos